Me voy con la tarde linda Recordando a la mulata Un soplo de brisa ingrata De la copla semequinda Se llamaba Rosalinda Un romance del jagüey Que en este llano sin ley Se prendó de mis corríos Y entre amores y amoríos Me la robé de un canel Tenía los senos bonitos Como las rosas abiertas Su voz en las cosas ciertas Fue como el sol de los mitos Era apretada de gritos Cuando la tuve a mi encuentro Pulpa de amor Era el centro De las pupilas saltonas Como las frutas pintonas Que dicen mucho por dentro Vino un joropollanero Se puso lindo el canel Yo jugué mi araguané Mi cobija y mi sombrero Perdí todo mi dinero Me quedé sin un centavo Y para sacarme el clavo Con los nervios amargados A la ley de un par de dados Se la jugué a un indio bravo Se amontonaron los peones Para ver quién la ganaba Cada fibra me saltaba De los soleados pulmones Se ovillaron mis canciones En los silencios innotos Y dije entre sueños rotos Voy jugando a Rosalinda Y el dado en la noche linda Me devolvió mis coronos